Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del curso sobre Chrome DevTools. En este vídeo lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al curso. En primer lugar, presentarme. Soy Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática. Ya llevo pues ya más de 15 años enseñando a mis alumnos a hacer páginas web y ya pues casi 20 desarrollando yo páginas web por mi cuenta. Si queréis poneros en contacto conmigo, ahí tenéis mis dos perfiles, tanto el perfil de Linkedin como el de Packages. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Pues los objetivos de este curso son, en primer lugar, auditar el tráfico de red que genera mi página web. Vamos a ver si los elementos están cargando de manera rápida, lenta o si tenemos algún problema que esté que está haciendo que mi página no se cargue como debiera. Vamos a ver también cómo analizo el rendimiento de mi página. Cuánta memoria está consumiendo, cómo se supone hacer su ejecución, qué fichero se está descargando, etcétera, etcétera. Vamos a inspeccionar los elementos de seguridad de la página. Vamos a ver si todos los elementos están cifrados, qué tipo de certificados está utilizando, etcétera. Elaboraremos distintos informes sobre todos estos aspectos y comprobaremos todos los ficheros que se han descargado y los servicios asociados a las páginas que estamos inspeccionando. Para poder cursar este curso con garantías es necesario que tengáis ciertos conocimientos de HTML, de CSS y de JavaScript, así como conceptos básicos de HTTP, que son las peticiones, que son las cookies, que es el protocolo HTTPS, que es una conexión segura, etcétera, etcétera. Además, os recomiendo haber cursado el primer curso de este itinerario formativo. En el primer curso nos centramos en las herramientas de Chrome DevTools desde el punto de vista del desarrollo. En este punto nos vamos a centrar ya en las herramientas que me va a permitir auditar y analizar el rendimiento de mi red. He hecho esa división de los cursos porque creo que es la que más sentido tenía. Hasta aquí este vídeo sobre las Chrome DevTools. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWeb.